¿Qué es el proyecto de la Junta de Gobierno? ¿Qué habría que realizar en el centro cívico para darle accesibilidad a este centro? Entendemos que posiblemente sea muy difícil realmente que entre en la subvención de la Generalitat, que tiene previstos solamente 300.000 euros para toda la Comunidad Valenciana, y la realización de estas obras serían, la memoria que aportan en el proyecto, 86.000 euros masiva. Entendemos que va a ser muy difícil que alguien entre dentro de esta subvención, pero lo que sí es muy importante es tener el proyecto ya realizado, para que si no entra en esta, en alguna otra actuación a futuro podamos realizarla. El proyecto, básicamente, como he dicho, es dar accesibilidad a todo el centro y consiste en ocho actuaciones en lo que es el edificio. Una primera que sería dar accesibilidad a la propia acera del centro. La segunda actuación es dar accesibilidad al porche de acceso que tiene el edificio. La tercera actuación es dar más espacio detrás del patio de butacas, porque es donde se tendrían que ubicar, digamos, los espacios para las personas que tienen algún tipo de movilidad reducida. La cuarta actuación sería realizar una rampa en el pasillo de la derecha para hacer accesible el escenario, con lo cual se podría acceder al escenario para las personas con algún tipo de dificultad. La quinta actuación es que queden los pasos suficientemente anchos en las zonas que acceden a los camerinos y a los servicios. La sexta actuación, también el acceso a los propios camerinos. La séptima es hacer un aseo accesible en la planta baja, modificar el que hay. Y la octava, que creo que también es muy importante, es la modificación de la actual puerta que da el escenario desde la calle, que se haría también mediante una rampa y sería accesible. Y al mismo tiempo serviría en mejores condiciones de salida de emergencia y mejoraría también un poco el acceso para entrar y salir del escenario, que sabemos que es muy complejo. Es muy complejo el acceder actualmente los músicos con sus instrumentos, lo tienen bastante complicado. Como digo, es una actuación bastante importante, que con el IVA rondará los 100.000 euros y que el primer paso es tener el proyecto realizado, que es lo que hemos contratado y nos acaban de traer. Y en la Junta de hoy lo que se ha hecho es aportar este proyecto en la solicitud de una subvención a la Generalitat para temas de accesibilidad. ¿No os planteáis hacerlo con dinero? En este momento no, pero por lo menos ya tienes un primer paso, que es el tener el proyecto listo. Si este año no entran los presupuestos ni en ninguna subvención, como el objetivo de este equipo de gobierno ya se dijo que era que cada año acometiéramos la accesibilidad en uno de los edificios. Este año el compromiso era hacer el de la Casa de la Cultura y ya tenemos este proyecto hecho. Si no entra a través de ninguna subvención, que podríamos realizarlo posiblemente para el año que viene.